Flaqui, Flaqui, mirame. Seguro no te hicieron nada. No te hicieron nada malo, decime. Ah, guau. Qué bizarro, por Dios. Eremos novios, Nacho. Ah, te fuiste al pasto de una forma. ¿No te podés callar, por favor, Nacho? La salvaje estaba llorando. Es la mamá del bebé, ¿no? ¿A dónde se fue? No le digas a 100.000, chico. Paren un poco. Mel se fue con Tacho y yo a mí. Al lugar donde vivimos nosotros. Disculpa. Parece que sí. No había que confiar en Teo, chico. Lucas, Lucas. No es tu culpa, Jás, tranquila. Perdón, ¿alguien nos va a decir qué pasa? ¿Qué hacen acá? ¿Algo nos van a decir? Chicos, con esperanza les estuvimos contando qué es lo que pasa acá. Y ahora están viendo cómo son... No, bueno, pará, pará. Acá lo único que vemos nosotros es una reunión clandestina de rebeldes en el corazón de Neos. O sea, recopados los rebeldes, son casi como amigos. Te podés callar, a ver, nos dejás hablar. ¿Qué es lo que hacen? Ustedes ya vieron lo que hacen los del gobierno. Vieron cómo le arrebataron el bebé a su madre. Vieron lo que hacen con los salvajes que capturan, como Paloma y Tefi. No, bueno, ellas se están engañando. Ellas se hacen pasar por chicas ne y claramente no las van a sonar. No me subestimen, nene. Y no, no podemos. No. No, si no fuera por un científico que colabora con nosotros a Tefi y a Paloma les hubieran lavado el cerebro. ¡Bah! Otra vez con el lavaje del cerebro. No, está bien, quemar es hueca, pero todos no somos huecos. ¡Cállate la boca, Dito! A Simon le hicieron lo mismo. Y casi se muere. Es verdad, Nacho. Ellos solamente nos quieren ayudar. Sí, terminar con este mundo lleno de mentiras en el que vivimos. Y no son violentos. Lo único que queremos es ayudarlos a despertar. Perdón, ¿lo qué sería despertar? ¿Dónde va? Tenés que ser profesional, Tacho. Frío, no podés mezclar lo personal con lo laboral. Acá tenemos que estar focalizados, acá. Frío. Claro, frío, frío. Imagínate que fuese Tefi, ¿eh? ¿Qué harías? Estaría frío. Estaría concentrado en mi trabajo profesionalmente. Sí, focalicé. La fría, te quiero. ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, frío, frío, frío! Profesional, profesional, frío. ¿Dónde lo tiene el bebé? ¿En una guardería? ¿Qué están haciendo? ¡Déjame escuchar! No se escucha nada con esto. ¿De qué haces? ¿De qué haces? ¿Qué haces yo? No sé, déjame. Pasa que yo tengo muchos amigos, ¿entendés? Tengo contactos por todos lados. Es más, ahí en Miami, en la urbe, yo tengo un montón de amigos, así que cuando vos quieras irme, avisás si vamos los dos no hay problema. ¡Ay, Nacho, ¿cómo me estás cargando? No, no, no. Pasa que... ¡Ay, te requiero! ¡Qué genial! No, no lo voy a matar. ¡Tú vas a matar! No tome, no tome, no tome que te pongo, eh. No tome que te pongo. ¡Ah! 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 ¡No anda, no anda, no anda! No, no anda. No, bueno, ahora, bueno. No, 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 me va, bueno. Pará, 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 tacho, pará un poco. Pensá en la madre. ¿Eh? Sí, sí te vaso. Realizate un poco. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el mapa de la urbe de Miami? Porque no lo veo Bueno, ¿para qué abrí la boca? ¿Quién me mandó? No lo puedo creer ¿Vas para qué me trajiste acá? ¡Nacho! ¡Nacho, no me digas que vos querés hacer! ¡Qué asqueroso, nene! Vos estás viendo a mí como yo Se pudo a todo Mira, a mí, sin tener el matete que tenemos en la cabeza Me pasa lo mismo Y hay un punto en el cual coincidimos Yo hay veces que... Que no sé qué hacer Que realmente me siento perdido Y se me viene el mundo abajo Pero ahí aparece Tefi Ahí está la Flaky Y cuando aparece ella Yo me rescato En cambio con Terra no Terra aparece y saca lo peor de mí Y saca el lado más oscuro Es tu decisión, Salmon Hace falta esta reunión terrorista Primero, vení Vamos a mostrar algo ¿Vos no le vas a mostrar algo? ¡Eso! 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 Ubicate, ¿sabés? Ubicate, hermano Me contó Lucas ¿A dónde se va a trabajar? ¿Villa Cariño de la burbuja? ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Aquí me hablan así? Con un poquito más de respeto Porque yo todavía no sé si confío en ustedes Ahora, digo Hace falta juntarnos acá abajo Esta cosa Esta guarida fea Digo, arriba podemos conseguir algo ¿Un penthouse? ¿Vos podés conseguir? No, no se puede conseguir Se puede conseguir lo que yo quiero Digo, ese muro que están levantando Por culpa de su presencia no grata A mí no me va a frenar Vamos Bueno, vení para acá Vení para acá ¿A dónde vas a llevar? Ese muro es una vergüenza Ese muro es un mal Un estazado ¡Chica! No, no, pará ¿Seguro que Nacho está de nuestro lado? ¿Seguro? Sí, seguro Podemos seguir Y dejar de pagar Perdón, antes nos tenemos que ver ¿Qué hacemos con Amadito, chicos? No, yo me estoy ocupando de esa ¿Sí? Tengo una punta Y en dos horas me dan una información clave ¡Una novela! No, digo A la gente le gustan las novelas Y a través de la ficción Se pueden decir muchas cosas Bueno, yo la escribo No sé escribir, ¿no? Pero bueno Lo puedo intentar Para tu información, Tumbera Yo también la escribo, Gordi Y con mejor estilo, te diría ¿Sí? ¿Hacemos un brainstorming? ¿Te alcanza? Sobra ¿Sí? ¿No te parece muy trillado esto? Sí, Gordi Pero regalpa, ¿viste? Picos de rating vamos a hacer Chicas, una pregunta ¿Necesitan algo para la relación? ¿Algo que consiga? Ladrillos Muchos ladrillos ¿Eh? ¿Qué me han hecho, por Dios? Es por eso no va a este fin Me está cargando Chicos, sorry, Gordi Pero con esto no hacemos nada Por Dios Tiene que ser creíble Traiga más ladrillos Vamos Vámonos Andá, Gordi Bueno Acá tené Si no te alcanzas con este ladrillo Andá, comprate una discusión No, yo no lo voy Yo lo requiero Abrazo Pero por Dios ¿Qué pasa con los ladrillos? ¿Qué quieran dar un rascacielos? Por favor, agárran un poco Menos que... Decí que es a fe porque soy... Soy diosa Chacurosa Y por eso nos vas a conseguir cámaras que necesitamos para grabar ¿Sí? Tenemos mil de cámaras ¡Ey! Por Dios Por Dios, por Dios Nos están desconcentrando ¿Por qué no traen todo de una y dejan de hablar y preguntar cosas? Bueno, tal cual Tiene razón Tiene razón Sí Falta Luces Luces Make-up Muy importante Adornos Vestuario Instrumentos musicales, chicos Si no, no sirven Bueno, creo que ya tenemos todo, ¿no? No No, falta el guión ¿Qué? Chicos, es la más difícil Sí, tal cual No es soplar y hacer botellas, ¿eh? Lleva un proceso creativo, ¿viste? ¡Apúrenme, polinesios! Cordi ¿Eso habrá sido un terremoto? ¿Cómo? ¿Seguro que fue mi negrí que puso una bomba y quiere volar todo? Bueno, escúchame, me voy a fijar a ver si hay alguien así podemos salir, ¿ok? Cuidado Menos chapas y más trabajo, vamos, chicos Necesito adornos tipo N Bueno, bueno Acá tenés uno No, mirá, este tiene más ojo No, no, no Este, este Top naipes no saben nada de lo que es ser un N, ¿eh? Naipes con onda Digo, no ¿Y cuál te gustó más? ¿Tienes tres? Las tres ¿Eh? No, no, un solo Ay, chicos Chicos Los tres adornos, por Dios Ustedes no tienen charla conmigo, ¿ok? Yo me voy a ir a buscar mi príncipe a otra urbe Así que No, no No se hagan ilusiones Vamos Te ayudo Te ayudo Salí Falta brillo a esto Che, viajen, viejo Que no tiene mundo ustedes Por favor, chicos No les voy a dar bola, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué es esto? Parece una covacha reciclada No, no Tefi No parece Es una covacha Tonta que eso se ve ¿Qué sería una covacha? Una covacha Me parece que tiene onda A mí me gusta Si a vos te gusta Pues siempre te tiró la gitanada Yo igual agregaría así como unas botellas vacías con luces O unas jaulas con pájaros Sin pájaros En realidad que me parece que es de country cool, ¿no? Perdón, ¿qué te hace? Ya vos No entiendo A ver Vos no entendés nada antes Ah, porque vos sí, ¿no? Digo, te compraste la decomaga sin atrasar, me parece Llegaste tarde al fallo de Mercedes Si me parece Esperá que se hacen las chetas ya, casi Son dos grosas ¿Qué es eso? Ay, yo Bajemos un poquito Todos parecen cotorras Cotorras ¿Alguien me ayuda? Yo te voy a subir Vos no te rías ¿Qué necesitas? Eh, necesitas que no seas tan fácil Y tan regalada Eso lo necesito Vení, vení Vení, que vamos a hablar ¿En serio? Eh No, no ¿Puedo chapar? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces, monachito? Eh, no No, no Soy, no sé si te das cuenta Pero estoy laburando Yo vine a buscar Muchos elementos de Ah, ustedes Sorry, pero están ahí hace mucho ¿Vieron algo? ¿Escucharon? Eh, chicos, vamos Vamos, se nos come el león Vamos Chao Perdón, ¿por qué te maquillas? Si no se te ve la cara Ay, no Sorreí con los codos, a ver Sorreí con los codos Sos feliz Sos más feliz aún Más Chicas, me dijo Me podría maquillar No, lo dije Maquillo que es Y se te ven las piernas Nada más Ah, yo te maquillo No, 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 no Echase que la maquille A ver, a ver Si acá alguien la va a pisar Y le va a tocar las piernas Voy a hacer yo Porque yo hago body painting Ah, sí, body painting Qué buena, ¿no? Sí, viste Había maquillé la cara Y perdón la pierna Ah, sí, yo te voy a matar Por eso Sí, sí Siempre te la quedás vos, fraco Podemos grabar una vez Sí Vale, ¿dónde está?